Cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como podrán ver, el día de hoy venimos con una pelototototota Del tamaño de la pelota de Kiko, imagínense, crack Pues nada más dejen que me traiga mi pelota cuadrada y esto no pasa Uff, con esa me sale todo Hoy vamos a hacer tres retos increíbles Como lo podrán ver en nuestras playeras Real Madrid contra Manchester City Vamos a ver quién gana, cracks, así que... Acompáñenos, cracks Amigos, como saben, nosotros somos amantes del crossbar Y el día de hoy queremos hacerlo algo más extremo, algo... ¿Inusual? Exacto El día de hoy venimos con esta enorme pelototota Lo vamos a hacer con esta chulada, a ver qué sale, ¿no? Exactamente, ¿quién empieza? ¿Quién será bueno? ¿Quién será bueno? El winner El winner O sea, yo... Bien colocada, no te muevas Aguas, aguas, aguas Hay topos, hay topos Tiene vida Está viva Tiene el coronavirus dentro de ella Venga, tres oportunidades Estoy listo Ready ¡Susan no! ¡Señora, si queréis...! ¡Salvo la punta! ¡Ya se la puse difícil a decirlo, ay! ¡Poderosísimo Manchester City! Venga, Cun Agüero, venga es el talento de mi cura güero el cun no es que el cun es goleador al ángulo hay que acariciarla porque esta viva tiene sentimientos aguas no te vayas con el vecino vente conmigo estas listo? grábalo porque este va para la historia esta vibrando el poste veanlo no manches esta vaina tiene poder el real madrid anda filoso anda es potente anda filósofo 2 a 0 no es por presionar pero ahí esta el marcador no no amigos ya tiro vecino toca el turno nuevamente de el madrid vamos por ese hat trick vengo con todo el día de hoy hat trick o nada este te va a meter dentro de ti el viejito de ser de creepy ya que no voy a ganar pues vamos a hacerlo de una manera inusual también eso me huele a rabona raboncita venga por poco cracks por poco si no neta me iba ahorita directo a Inglaterra a la luna le debutaban y listo eh segundo reto cracks en el cual vamos a mostrar nuestra puntería metiendo los balones dentro de este aro tendremos 3 chances cracks y el que haga más insertadas adentro de este aro se lleva este segundo reto como pueden darse cuenta aquí capi tiene una gopro promoción opagada vamos a tener una perspectiva más personal exactamente imagínate si te llega a pegar en la cara te grabas toda la sangre lo van a ver en 3D cracks que más quieren exactamente cerca de ustedes cracks activa de ahí en configuración 4K 3D ahí ahí va a ser la buena esa es la buena esa es la de los titanes así que va a empezar en esta ocasión Manchester City así es así que adelante comandante primera chance cracks ahí está vamos ok 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 venga primer tiro señores segundo chance cracks por un pelín por un pelín ok tercero y último venga último tiro es turno del Real Madrid cracks así que vamos a llevarnos el segundo reto venga vecino vamos 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 y así de fácil cracks ganamos el segundo reto ya no quiero nada tercer y último reto cracks en este vamos a hacer el reto de tiros random así como tal cual lo dice el título son tiros totalmente extraños fuera de lo común pero aquí vamos a tener tres porterías la grande y dentro de la grande dos pequeñas si metes un gol dentro de las pequeñas son dos puntos si metes un gol dentro de la grande es un punto son tres rondas hay tres puntos en juego así que Manchester City puede dar remontada histórica así es cracks puedo dar remontada por cada ronda se juega un punto amigos así que puedo ganar en esta ocasión tres puntos o igual Madrid se puede ir hasta el full y hacer cinco en total porque recuerden que lleva dos pero platícales que clase de tiros tenemos el día de hoy vean amigos aquí tenemos una ruleta en la cual nos aparecen de Rabona sin ver con Herculín a costado de Chilena y varios más amigos así que depende de la ruleta que es lo que podemos pegarle esto va a estar bueno vamos a darle empieza Real Madrid amigos vamos a girar la ruleta a ver que nos toca cabeza a costado venga crack vamos vamos sale ¿listo? mirando puntería ni como encarrear ¿como es? dale jajaja ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! ¡bote! ¡bote! un punto amigos solo un puntito se lleva amigos si quieren intentar este reto no usen playera blanca porque miren no hombre no manches es lo malo del caucho te gusta lavar la ropa ¿verdad? ¡te encanta! venga venga te toca mira ahí está date magnate listo cracks vamos a ver acostado de escorpión que nervios que nervios venga venga vecino yo que tú mejor ni lo intentaba te puedes lesionar ¿qué está pasando? una más una más eso no fue escorpión fue como un pececillo se está complicando la situación ahí viene ahí viene este es el bueno este es el bueno ¡uy! ¡uy! ¡dos puntos! ¡dos puntos! ¡uy! ¡ay! 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 ¡ay amigos! ¿qué está pasando? un punto un punto para cada quien un punto para cada quien venga vámonos estamos 3 a 1 ok Real Madrid de nuevo amigos giramos ruleta de la muerte ¡uy! con el hombro con el hombro suena interesante suena interesante bueno esto está bueno vamos a ver vamos a ver ahí va ahí va ahí va ¡no! 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 ¿qué me está pasando amigos? ¿qué me está pasando? si la meto en la portada grande la puedo llevar un puntito ¿eh? aguas ¿ok? ¿de este lado crack? por favor de este lado ¿por qué? decepcionado de la vida quiero que la gente vea que es la parte con la que me va a tocar o de qué manera con el hombro ¡ok! le voy a enseñar a este crack ¿cómo se hace? ¡uy! se ve complicado ¿verdad? pues tienes que ser muy preciso muy preciso no te pongas nervioso solo hay una oportunidad solo hay una oportunidad ¡uy! 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 el efecto capi rige dentro de vecino y eso me pone feliz amigos seguimos con el mismo marcador 3-1 porque en esta ronda pasada nadie hizo notación vamos a darle a ver que nos toca en la tercera y última ronda acostado de chilena venga está bueno está bueno que tú quieras con este este es el buen as ¡ayayay! ¡ayayay! ¡va! ¿estás listo? ¡sale! por ustedes cracks ¡pote! ¡no! excepcionado de la vida ya me voy a mi casa ya te vas imagínate si hubiera si hubiera metido el anterior y este lo hubiera metido hubiéramos quedado empatados o sea este ya es el de la honra para mí vamos a ver vamos a hacer el ridículo a ver con qué parte amigos de qué manera con el culín con el culín Exactamente, amigos Pero para que estén felices y perdí este reto Madrid gana Cracks, terminamos con los retos del día de hoy El día de hoy se llevó el campeonato El Real Madrid, coméntenos aquí abajo ¿Qué piensan? ¿Quién creen que gane el día de mañana En la Champions League? ¿Manchester City o Real Madrid? Si quieren que sigamos haciendo más de este tipo de retos Por favor, no olviden dejar su like Y también comentar en la parte de abajo De qué otro partido quieren que hagamos Unos retos épicos, cracks Recuerden seguirnos en todas nuestras redes Que van a aparecer aquí en pantalla Nosotros somos los Titanes Y nos vemos en un próximo video Bye, bye